En el anterior capítulo de Fear the Walking Dead acompañamos a Morgan en la búsqueda de Altea quien se había alejado del grupo hace bastante tiempo con la intención de continuar grabando nuevas historias y, sobre todo, con el objetivo de proteger a Isabel. Gracias a ese episodio pudimos descubrir que la soldado de la República Cívica Militar dejó de lado la comodidad y seguridad de su puesto por ayudar a la mujer a la que ama, un sacrificio que Altea no pudo corresponder en su momento. Sin embargo, las siempre certeras palabras de Morgan le hicieron cambiar de opinión y al por fin, decidió abandonó su cámara y optó por comenzar una nueva vida con Isabel, en el séptimo episodio de la séptima temporada de Fear the Walking Dead, titulado The Portrait, que podemos ver en V.O.S. la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche a las 10 y 10 de la noche horas en AMC España. Morgan acude a Strang rogado ayuda cuando la pequeña Mo cae enferma. Sin la atención de Jun, la niña probablemente no sobrevivirá por lo que el último recurso es acceder a los recursos que se encuentran en la torre. La extraña actitud de Víctor no impide que Mo reciba los cuidados necesarios, pero el ambiente se complica cuando sufren un inesperado ataque y Strang descubre que ha sido traicionado por alguien que se encuentra en la torre.